Si me quieres escribir, canción de la guerra Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero En el frente de Madrid, primera línea de fuego En el frente de Madrid, primera línea de fuego Los moros que trae Franco en Madrid quieren entrar Los moros que trae Franco en Madrid quieren entrar Mientras que de un miliciano los moros no pasarán Mientras que de un miliciano los moros no pasarán Aunque nos quiten los puentes y también las pasarelas Aunque nos quiten los puentes y también las pasarelas Hemos de cruzar el Ebro en un barquito de vela Hemos de cruzar el Ebro en un barquito de vela En el Ebro se han hundido las banderas italianas En el Ebro se han hundido las banderas italianas Y en los puentes solo ondean las que son republicanas Y en los puentes solo ondean las que son republicanas Cuando entramos en Madrid lo primero que se ve Cuando entramos en Madrid lo primero que se ve Son milicianos de pega sentados en los cafés Son milicianos de pega sentados en los cafés Llevan chaquetas de cuero y pantalones también Llevan chaquetas de cuero y pantalones también Los que venimos del frente los cojones se nos ven Los que venimos del frente los cojones se nos ven